Música 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 Si te digo lo que tengo ganas, lo que siento cada vez que cruzamos miradas Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada Muy mala mía, tú esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasa el día, si me respondes Muy mala mía, tú esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasa el día, si me respondes Espero por voces de la monía, no tengo datos, no sé lo mío Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese homo de canto es tanto arímico, siempre al mínimo Me vuelve loco tu cuerpo, tu físico, quiero verte una vez más Supiera usted que vamos a shopping, me está apretando el bote Me está llamando el lujo, le dije que falta Por ti pero como, tengo hielo como, caro como pipi Y copia como ser clic Quiero lo que tienes pero ella no quiere nada Solo dame una oportunidad Que no es mala mía, tú esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasa el día, si me respondes Muy mala mía, tú esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasa el día, si me respondes Y ni siquiera puedo decírtelo Podría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena, guardando secretos para esta canción Baby solo dame un chance Porque yo sé que ese buco no está a tu alcance Ya lo comprobé, te estás mintiendo con su frase Ya mostrándote disfraces Puedo hacerte volar, no lo digo de engreído Juro que vale la pena, pero que gaste tiempo conmigo Soportando ese pecado, aunque sé que está prohibido Mejor sacarnos la gana, que quedara arrepentido Y si me dan un deseo, quiero frenar el tiempo Pujeremos este perreo para que se agotemos Muy mala mía, tú esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasa el día, si me respondes Muy mala mía, tú esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasa el día, si me respondes Yeah, yeah, yeah Big one, el gran uno Que onda toda la gente de TikTok guacho Espero que estén disfrutando el show Suena Que Ella quiere que le falta el C-U-L-O Si me ponen cuatro y me la peliculo A mí en la calle me dicen C-H-U-L-O Demite cuando está pa' atrás en 12 O Su novio se hace calle pero vive en una cápsula Ese culo mío mami yo firme la cláusula Me pongo la nek y te paso a buscar la máquina Y vemos cual pinta Pa' verte con el culo pa' atrás C-U-L-O pa' atrás Pa' verte con el culo pa' atrás Pa' verte con el culo pa' atrás C-U-L-O pa' atrás C-U-C-U Si le gusta salir de mi olla C-U-L-O Es una bandida C-U-L-O Todo el patio la conoce Siempre le gira hasta que se hace bien Toma tu contrato, si anda sola, ensolamos Para el cubano no acuerdamos Una gata fina, ella madina argentina Ya le gusta la gasolina y la gorra Para el party no hace fila A ver si viene con liquidad Posición para que siga Contra la partida, una y otra Y le gusta salir de noche Es una bandida que se atreve Todo el party la conoce Siempre le gira hasta que se hace bien Y noche Es una bandida que se atreve Siempre le gira hasta que se hace bien Bien ahí guachos Si a tu corazón no puedo entrar Y no puedo pasar hasta que tu madre la lo quede No puedo pasar hasta que tu madre la lo quede Lo quede Y no puedo pasar hasta que tu madre la lo quede Lo quede Yo que quiero saber de ti Yo que quiero saber de ti Tú que no quieres nada de mí Yo sigo esperándote aquí Tengo prohibido olvidarte Baby please No me piensis 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 Que cada noche Y me siento Si no estás aquí Si a tu corazón no puedo entrar Si a tu corazón no puedo entrar Y no puedo pasar hasta que tu madre la lo quede Si me estás siendo divinidad Si eres forgiven No me piensis Si tienes un poquito No me piensis No me piensis No me piensis Cuando quises es cuerpo Si te lo estou Ya lo dijo el duc Si no気o Si espérate cuando está lloviendo Lo bueno se fui Lo malo estás viendo Cuídame con esas luces Me dice luces Me quiero que úselo ¿Qué van a ganar que el chile La manera chita Toda es aquel Ven, no, 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 si a tu corazón no puedo entrar, y no puedo pasar hasta que te meto al hogar. Ven, no, 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 no Gracias por ver el video. Un aplauso ahí desde sus casas para la banda, guachos, que son todas unas bestias, siempre acompañándome en todos los shows, la bestia Tommy, el mono, el pato, el Dani, todos los muchachos ahí siempre activos, que andan haciendo ustedes ahí de su casa, vale, vale, que estén disfrutando porque si no, picanazo. No importa cuándo me llamas, si es de noche o maravillada, porque por ti no estoy. Sé que los celos te ganan, pero igual no asumo nada, así que olvídate. No me muero por ti, yo no muero por ti, no. Hay muchas mujeres que son mejores que vos, yo no quiero verte en hoja. Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar, no voy tan loca por tenerme mujer, y ahora ya no quiero verte en hoja. Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar, no voy tan loca por tenerme mujer, y ahora ya no quiero verte en hoja. Cuando me ves, cuando me ves, se acuerda que yo se lo hago muy bien, quieres volver, quieres tener lo que no puedes tener, no puedo entender, no debes querer, resulta que esto ya fue, mala mujer, mala mujer. Y ahora te toca perder, ahora no voy a caer, pero sola que va a caer a mi piel, por favor volver, pero no va a suceder. Aunque vos quisieras borrar todas esas marcas de rimelias, y que sola, sola, voy a alejarme de los problemas, quiero disfrutar la noche entera, yo no quiero que me jodan, por lo menos por ahora. Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar, no voy tan loca por tenerme mujer, y ahora ya no quiero verte en hoja. Y ahora dime si te vas, no voy tan loca por tenerme mujer, y ahora ya no quiero verte en hoja. Ok, 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 ok. ¿Cómo andan las people? Bueno, el tema que se viene ahora es un temita muy nuevo, el último que sacamos con mi hermano Tiago, la vuelta del dúo dinámico, como quien dice, ¿no? Y bueno, temita se llama Lux, es la primera vez que lo hago, así que que saca lo que yo quiera, como dice. Lux, es la primera vez que lo hago, así que saca lo que yo quiera, como quien dice, ¿no? Y bueno, Evelyn, ¿qué pasa si me dice? Siento una ola de calor, a veces se confunde el corazón, pero no es el caso, vamos paso a paso, beso de tus besos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!